¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos y bien. No se olviden, si quieren una lectura privada con esta servidora, al 996288415. No necesito que estés sentado a mi costado, delante de una mesa, esos ya son tiempos pasados. La energía, lo místico, es escuchar lo que te dice el tarot. Ahora sí, vamos con los amigos Sagitario. Sagitario, hay momentos en que te levantas con mucho malestar y dolores de cabeza. Como que algo fastidiara o te zumba los oídos por ratos. Entonces, mucho cuidado porque tu cabeza sale así. La brujería alrededor de Sagitario, las preocupaciones y los problemas. Y dices tú, no sé qué me está pasando. Desde hace unos meses me siento cada vez de peor. Cuidado, maldad a la vista. Sale la carta de la comprensión. Acá estás tú, Sagitario. Pero no logras salir de este cuadrado, de este sitio. Y mira las palomitas, te invitan a salir. Hay un montón de oportunidades. Te digo yo que de aquí a unos 10 días recién vas a poder ver la luz. Vas a ver más claridad. Y se va a ir toda esta época. Abril no ha sido un buen mes para nadie. Entonces yo veo que prácticamente los nativos Sagitario tienen una posibilidad de cambio de aquí pasando abril. Hay un zancudo que está que me persigue, está que me quiere chupar. Es muy, muy dulce hoy. Vamos con los amigos de Capricornio. Sale la carta del ángel guía. Muy bien. Te amaneces el día con una llamada. Te van a llamar. Así, ya. Mira, te sacaste la lotería o un empleo o queremos una reunión con usted. Aprovecha. Se te viene, se te viene, se te viene una buena noticia. Sale aquí el ángel guía. Tres días también me marca para alguna reunión de fiesta o amical, no sé, o de repente con la pareja. Florecimiento total para Capricornio. Sentías medio nostálgico. Tu negocio no anda bien. Pero tienes que limpiarlo. Ya he enseñado cómo. Así que ponte las pilas. Vamos con el estudio para Capricornio. A estas alturas de la vida tú dirás, pucha, ponerme esta idea de no invertir. Pero te va a levantar y te va a traer muchas puertas más. No lo dejes de lado. Fluir quiere decir que vas a ocupar cargos honoríficos y que vas a poder crecer aún más. Vamos con Acuario. Bendito Dios Acuario. ¿Qué vas a sacarte hoy día? Salió la carta de la integración. La carta de la integración al yin y el yang juntos. Todo el universo en tus manos Acuario. Bendito Dios. Y si tenías un problema de salud, mira la mano de Cristo. Aquí total. La mano de Cristo en tu camino. Y mira el cargo que te veo sentado sobre una silla, un trono. Prácticamente con corona ahí. Aquí mandado. Entonces estas cartas anuncian la curación de Acuario. La bendición de Acuario y prácticamente limpiando su corazón de un amor que lo torturaba o que lo fregaba mucho. Así que, aleluya. Y vamos con Pisces. Pisces, empiezas bien. Sobre todo los del primer decanato salen con el renacer total. Y en 10 días se resuelve alguna situación enojosa que te tenía totalmente colmada. Sale aquí la carta de la energía. Esta es muy buena energía que prácticamente marca tu triunfo y tu logro. Y esta sí es un enemigo, una mujer malvada que estaba bloqueando tu vida. Creo que la conoces. Es muy cercana a ti. La quitas totalmente. La bloqueas. La postergación. Esta es la mujer mala que quería bloquearte todo el universo. Y se le va a voltear para ella. Así son las cosas. Si se haces daño, recuerda que tienes un tiempo muy corto. Porque cuando esto se desata, todo lo malo regresa a ti. Así que, los que te hicieron daño, Pisces, tranquila. Tranquilo, muchachos. Porque se les va a regresar en menos de 5 días. Te lo juro como hay un Dios. Ahora sí los dejo. Bendición.